En el segundo día de vacunación para menores de 5 años 11 meses de edad en la capital del estado, se superó la meta trazada aplicándose más de 108 mil dosis, por lo que la Secretaría de Salud de Puebla solicitó más vacunas a la federación. Recordar que el día viernes de la semana inmediata anterior, el viernes 24, recibimos 110 mil vacunas. Se realizó la logística con una meta para 108 mil poblanas y poblanos de este grupo etario y ayer lo rebasamos, gobernador, entregamos a las 108 mil 90 vacunas inoculadas y se nos acabó el biológico desde el día martes. La dependencia estatal identificó que infantes de la zona conurbada y de otras entidades circunvecinas llegaron a los módulos de inmunización, lo que generó que se agotaran las dosis. Bienvenidos los niños de otros estados, bienvenidos. Que no se vea así, que cuando un niño de otro estado viene y pide vacunarse se le quita el derecho a la vacunación a un niño poblano, no es así. Va a haber biológicos suficientes para los poblanos. Se proyecta que la próxima semana arriben a la entidad otras 110 mil vacunas pediátricas que se solicitaron por escrito a la Federación para niñas y niños de 5 a 11 años de edad, pero para municipios que integran la zona conurbada. Para CET Noticias, Ann Morales.